hola queridos amigos de youtube qué tal yo soy caótico y bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal les traigo acá el segundo día del evento de aniversario de last day on earth verdaderamente me he tirado todo el día viniendo esta ubicación viene unas seis o siete veces y no me aparecían las misiones resulta que cuando en el contador de tiempo me apareció menos de siete días recién ahí aparecieron las nuevas misiones estoy aquí en el lugar vamos a entrar vamos a ver cuáles son las misiones no hice nada me vine con un poco de equipamiento una armadura militar un machete una escopeta no evita 20 zanahorias mi mochila vamos a entrar a ver qué misiones nos dan o que tenemos que hacer el día de hoy para conseguir estas recompensas del día 2 bueno estamos aquí a ver qué pasó acá Lucas 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 está bastante ebrio que hue 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 alto quilombo bueno eh lo tranquilizamos como pasó como con Tom con Tom el primer día pasó que lo tuvimos que tranquilizar y Tom ahora anda acá está haciendo un quilombo bárbaro con la moto esa WTF más cajas dejaron más cajas acá bueno a ver qué nos dice el comerciante que tenemos que hacer mira Tom Tom está haciendo un quilombo bárbaro bueno vamos a ver qué nos dice el comerciante tengo una misión completada que es esto Lucas está perdiendo los nervios ah bien puedes calmar eso si no le sacudas demasiado bien la primera misión que nos da el comerciante nos pide que vayamos a calmar a Lucas que lo hicimos apenas entramos no me di cuenta que era eso así que bueno ya calmamos a Lucas vamos a ver la segunda misión hay que probar el alcohol antes de la aceleración Jack se encargará de eso sin problemas dale un par de botellas bien hay que hacer dos cervezas pues dice un par de botellas y dárselas a Jack vamos a hacerlo en un momento y para que dice con estos vagos que no se molestan en traer troncos no avanzaremos nada podrías ir por leños y encender hogueras vale pero cuánta madera tengo que traer bueno entonces hay que traer madera y para hacer dos cervezas está tirando una Vintores amigo dejá de gastar la Vintores este Jack a esta persona es a la que le tenemos que traer las cervezas y vamos a ver la receta de la cerveza tenemos que traer entonces seis de fibra vegetal dos tés de vallas y dos botellas de agua vamos a ir hasta la casa rápidamente a buscarlas y de paso vamos a buscar madera me voy a traer bastante por las dudas dice que hay que encender hogueras me chocó y me dejó como el reventizado bueno vamos rápidamente a la casa bueno ya estamos de vuelta en el mapa del segundo aniversario con todo lo necesario en realidad me traje sobrado me traje agua la fibra vegetal los tés de vallas no sé por qué me traje vallas me traje carbón para cocinarlo y bastante madera todo sobrado y lucas me acaba de pasar al lado casi me choca bueno estamos sobrados de todo menudo quilombo vamos a poner a cocinar esto tenemos que esperar diez minutos mientras vamos a ir encendiendo las hogueras ¿cómo es el tema de encender las hogueras? no tengo ni idea acá ah ok necesitamos también antorchas sesenta de madera y una antorcha tenemos que encender una vamos a ver esto me pasa por apurado por no fijarme antes tenemos que encender dos diez de madera perdón uno sesenta ufff casi me choca lucas bueno me faltaban dos antorchas y para las antorchas necesito cuero no cuero sino piel de animal sin procesar o sea que me tuve que venir a un bosque verde básicamente un bosque verde que puede venir cualquiera en cualquier nivel sin armas prácticamente necesitamos hacer dos antorchas y por cada antorcha nos pide uno de cuero nos pide uno de cuero dos de tela y cinco de madera así que vamos a intentar conseguir todo en este bosque verde con algunos zombies uno de cuerda dos de cuerda nos faltan dos más tres de tela me falta uno va me falta uno de cuerda y no me sale uno de cuerda nada más bueno al fin uno más de cuerda y de paso porque no un poco más de loot también vamos a hacer la antorcha que nos falta bueno ya tendríamos la antorcha la madera las antorchas la madera y bueno ya vimos que se puede conseguir todo en realidad todo esto que conseguí se podría haber conseguido a puño tuve que esperar que respawner algunos zombies y no me salía la cuerda que me faltaba hasta que bueno un bot me trajo cuerda así que GG vamos de vuelta al mapa del evento igual vino bien tener que ir a buscar la cuerda y crear las antorchas porque en todo ese tiempo ya seguramente se ha terminado de de cocinar las cervezas caseras y se lo vamos a entregar a Jack y ya terminaríamos las misiones encendemos la segunda fogata ya está encendida falta entregarle la cerveza Jack que quilombo con los disparos una cerveza ya está lista vamos a darle una primero que nada a ver cuántas nos pide ah pide una sola le entregamos una dice que parece estar perfecta y vamos a ver qué nos da el día de hoy vamos a recoger la recompensa vamos a ver completado genial eso es todo por hoy llévate la recompensa de la caja y vuelve mañana vamos a ver qué nos regala el día de hoy muy nice llavecita inglesa que necesito para mi antena bien llavecita inglesa una masa sierra nuevita una gorra militar nuevita un botiquín que no es mucho y tres lincotes de cobre que verdaderamente me vienen muy bien tengo que abrir el sector 7 ya bueno estas son las recompensas del día 2 acá ya tenemos tres de estas cajas acumuladas creo que el día 7 se habrán acumulado varias siguen acumulándose así bueno gente espero que les haya servido la información si así es ya saben like suscríbete compartirlo con tus amigos que les sirva la información y hasta el próximo vídeo queridos amigos mucha suerte para todos abrazo grande chau 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 chau